Dice Choco, atrás tiene el Choco, pero con que no tenga la mona. La mona era más tranquila. Ay, Armando también. Pero como no tiene que ver con tranquilidad, vámonos. No, pero me gusta más la forma de ser de ellos dos en esas cosas, de Armando y la mona. Ay, la Choco le cae más. Ay, Choco, Choco. Ay, no, Choco. Cuando usted le dice, así es, pero me refiero a que a veces cuando uno se acercaba a ellos y les decía algo, era más... Pero Armando, sin saliva, te la dejaba ir, la mona por lo menos te avisaba. Obvio. No, Chiquilin, es cierto, Chiquilin. Cuando iba a Chiquilin, me contó que sin saliva. ¿Qué es la Chiquilin, va a confirmar? ¿Chiquilin? No, confirmalo, yo digo que sí, no, es una confirmación. Tampoco le va a dar explicación de la gente, Chiquilin. ¿Tienen un buen jefe? No es jefe, no es jefe, es amigo. No es gente tanto, por eso yo les he puesto en mi servicio, siempre mando... Amigo. ¿No lleva al cine? Ah, no, sí. Ay, sí, nuestro amigo nos lleva al cine, sí, ay, sí, ay, nuestro amigo. Él es jefe, nuestro chero. Amigo, amigo, él es amigo. Chero, ah, chero, camarada, compa. A limpiar la presa otra vez. Ahí está la sede, la sede, ahí pueden ver tele. Así nos dijera. Ay, no, pues estamos bien con nuestro amigo Camarón. Estamos bien con usted. Hay que apoyarlo. Científicamente lo único que le tiene es la caída del pelo en el suelo. Está comprobado que... Ay, no, le dijeron pelón. Yo le dijeron que le tiene la caída del pelo. No, pero fíjense que él, ¿por qué no tiene fe? Mi papá no tenía pelo, ya estaba quedando con pelón aquí. Y mi mamá, como es bien inteligente, a la señora Lambo. Mi papá le ponía los implantes de sábila y eso le fue agarrando pelito. Vaya, pues tal vez... Eso es baja. Ajá, tal vez así le crece. A mi madre me descansa le dijeron que se echara sábila a quemarla. Y pobre señora. No, no es quemada. Y poniéndose la quemada y solo gritaba. Ay, 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 ay. Más peloncitos se quedó bien amado. Científicamente lo único que les pido es la caída del pelo del suelo. Miren, quemado no, porque así quedan, miren. Así quedamos. Señale la mano para que veas que si tienes algo blanco. Mira, ya ves. Está bueno. Como que está matando. Te quemaste las manos también. También, también las manos. Dice Nayeli que a ustedes nos retos, ¿verdad? ¿Qué? Me gusta dar retos. Yo soy como Nayeli. ¿Cómo? Soy que es huevón. No, porque no. Ay, espérame, me duele la rodilla. No, no. Tengo dos operaciones. Pero la mía no es la rodilla. Ah, sí, porque lo mío es el pie. Y la mía es la rodilla. Pero en el resto que yo le voy a poner, no ocupa la rodilla, ni los pies, ni nada. La boca. Solo la boca. No tengo, no tengo. Las muelas no me sirven. Él le cae en la pie. Se me cae en la pie. Se me cae en la pie. Tengo destemplado el diente número tres. Nayeli. Nayeli. Y estoy a dieta. Si él no quiere masticar, no hay problema. Yo se lo mastico. A ver, ponme el reto. Le dije, yo a cama. Yo soy 4K. Ponme el reto. Espérame. Los mexicanos. Los mexicanos se la llevan de que comen chile, pero son los mayorones. Ay. Ay, llorón. Le dijo llorón. Lo dice por Mario, por favor. Ay, literal. Es que ellos son de Puerto Vallarta. Yo soy de Guadalajara. Ah, no. También conocimos de Guadalajara. Y eran así. ¿Quieres reto aquí? A ver, dime el reto. ¿Qué es lo que quieres de reto? No, camarón se lo quería poner. Ahí trae habanero. ¿Cama le quiere poner un reto? Yo no. Tres habaneros. 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 Uno pa' quién? Yo no voy a comer. Vos, Cama le está diciendo. No, me estás retando, ¿no? No, no. No, yo estoy en cámara. Me estás retando, ¿no? Ay, no. Ay, no. Ay, no. No, es que no lo voy a fregar, pero quiero tener chile. No, no, es que no lo voy a fregar, pero quiero tener chile. Yo igual me voy a chile. No, Danieli, ahora voy a chile como la tortilla. No, no sé, así voy a llorar y todo, pero vamos. Mi inseguridad está en juego, me jalan. Sí, tomará. Bueno, nada. Yo quiero uno también, como allá van dos. No están tan grandes. ¿Usted quiere chile? Ay, no. Ay, Cama sí está llorando por el chile. Cama no le afecta nada de los chiles. Carca, dame el otro dos, dice Cama, que se va a comer. ¿En qué está el reto? ¿Solo comerlo? ¿Como siempre o qué? Pero masticalo bien. Solo enchilado. Ay, qué beso quiere, dice. No veo. Solo enchilado y una mascada con camarón, usted. ¿Y tú le das la mascada a quien yo quiera? No, 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 es paja. Es paja. Sí, hecho, hecho. Echó. ¿Por qué sé que va a decir que no? ¿Y a quién le va a poner? A ver. A quien yo quiera. Pero menciono, le vamos a ver. Porque depende, yo le digo si sí o no. Si me conviene, sí. No, no, es que no te va a convenir. Vas a decir no. Sí, venga, le voy a decir. Póngale para allá, pues. Que no, 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 es que tú me estás poniendo a un hombre a hacer una mascada a otro hombre. Yo te voy a poner a quien yo quiera. ¡Ah, una mujer! ¡Ah, no, pues no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Igual, igual. Igual, igual. Por igual, por igual. Lo dije, bromeando porque obviamente... Bueno, ¿qué te vas a pedir? Una igualdad. ¡Uy, qué rico! ¡Ay, mi amorcito! ¡Ah, sí! ¡Ahí que era bien! ¡Ay! ¡Uy! ¡Ay! 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 ¡Áganselo! ¡Ah! No puedo comer mamá. ¡Tragacelo Nayeli! ¿Vaja? ¿Y el licuado por ejemplo? ¿No vamos a comer? ¿Y el licuado por ejemplo? ¡Y el reto! ¡Oh! ¡Vuela! ¿No puedo saber? Dale, dale. Por poquitos. Vamos a ver, vamos a ver. Yo quiero otro. Dale otro. Está rico. Te doy veinte dólares otro. ¿Cembrado por mi mano Romero? ¡Dale primo otro! Me corto yo cien. Tú te lo comies por mi. Me va a llevar. Y el otro está picoso. El mío también. si le dio hipocama es porque esta picosa si miren los ojos esta picosa pican 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 cabrudo quien tiene agua no esto cumplido porque esta llorando porque esta llorando no te pica pero te pica esta llorando aquí se siente como mañana pica ya mañana pica atrás pobre paredes estan potentes no? mira cama callado quedo cama callado es que quedo calladito camarón saludo de los viejos marco marco habla Nayeli esta llorando deja la llora deja la llora porque esta grabando no le digo lo que pienso no es para mi no es para mi esta potente no es para mi dale coca se la piquita no pero si tomen buena amico ese es el único vicio que tengo yo Por eso no la puedo tomar. Ya llevo dos semanas. Primera vez que lo dejo con nosotros así. Si, con un chile. Yo lo he visto, pero este es Maestro Guerrero. Es que estos chiles sí están ricos. Es que estos chiles sí están ricos. Rico. Guerrera. Se puede dar un poquito de esa. Sí. ¿Te gusta el chile? No come chile. Ayer con unas buffalo wings de Pizza Hut estaba llorando. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién para llamarlo? ¿Usted? No, no. No, no, no. ¿Quién es el llorón? ¿Lo llamamos? ¿Usted dijo que eran guerreros? Él dice que no. Mejor te pague a ti que te lo coman. ¿Puede que llamarlo? No, que me pague. ¿Usted dice si empezamos los ratos? Tres. 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 Tres te da 20 dólares. Tres te da 20 dólares. Aquí me quemó. Tres le da 20 dólares. Tres te da 20 dólares y dé 15 dólares. asıque. Desde allá estoy diciendo que... Son tres días que tengo todas. Tres! ¿Tres qué? Pase. Pase. Hora. Hola, Richard. para que te lo dees para el chiquito no masticado y tragado es fácil vamos sapo no tiene que tragarse te enchile la boca te enchile la boca te enchile la boca no yo no vamos me esta diciendo malas palabras ahorita el padre nuestro al revés le esta diciendo un besito un besito miren 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 de una de una de una despacito mira camas mira camas mira camas mira camas camas no aguanta el chile es que esta potente en España ay que nueve que paso camas que paso camas que es el otro otro reto esta brincando vamos volando y que reto quieren ahora ahora sin vomitar y a ella a quien le damos a la feria a la camila ella es la representante ya se lo comió a la mona se le hubieran dado a la mona 2 2 2 2 2 2 3 eso diablo hey restame al gordito a la que esta atras este 5 se echan un sordo nadie que no puede dice yo soy buenisimo para comer chile compa dale pues otro 3 yo hasta en la bolsa no puedo comer seguro seguro se quiere perder dale un besito sáquenlos ahí cojanlos ustedes a tu conciencia y de verdad y de verdad y de verdad está dando 20 al que se coma de chile pues